Quisiera que nuestro amor fuera como el mar, en donde se ve el principio, pero nunca el final. Para ti amorcito Litsy Reyes, gracias por estar un año y nueve meses a mi lado. Lo hice con mucho amor el famosísimo Tony, el que representa a los reyes del éxito, en Santana Rayón, Oaxaca. Con tu grupo, como Jimmy Estrella. Y las exclusivas sigue, con el que representa a Kilpa Guerrero, el Rudy y su chaparrita Letty, en Manhattan, New York. Bonita, de qué cuento te saliste, las palabras quedan cortas cuando quiero describirte, cuando intento presumirte. No sé por dónde empezar, y solo empiezo a temblar. Bonita, conocerte es mi fortuna, sin afán de sonrojarte, de veras que me gustas, tanto así que hasta me asusta, y no te lo puedo decir. Bonita, y por eso te lo tuve que escribir. Bonita, más bonita que ninguna, y por Dios que hasta la luna por las noches sientes celos, si te mira caminar. Bonita, y es que no te has dado cuenta, todo lo que me despierta, que mis ojos hacen fiesta, si te llegan a mirar. Bonita, bonita, tú me gustas hace tiempo, y he esperado este momento, pa' decirte lo que siento, ojalá y sientas igual. Bonita, más por dentro que por fuera. Bonita, tal vez solo estoy soñando, pero quise que supieras, todo lo que me despiertas, y esto que me haces sentir, y por eso te lo tuve que escribir. Bonita, más bonita que ninguna, y por Dios que hasta la luna por las noches sientes celos, si te mira caminar. Bonita, y es que no te has dado cuenta, todo lo que me despierta, que mis ojos hacen fiesta, si te llegan a mirar. Bonita, tú me gustas hace tiempo, y he esperado este momento, pa' decirte lo que siento, ojalá y sientas igual. Bonita, y para mi niña Cari, de su renecito hasta Santiago Camasola, lo dice el Chapo. Por las noches te sueño, por el día pienso en ti, y cada vez que te veo, mi corazón comienza a latir. Y esto va con mucho amor para mi niña bonita, Iraí, y te amo, lo dice tu amor Gerardo. Jimmy Estrella